¿Pensaste que te morías con lo del riñón? Sí, sí. Yo pensé que moría cuando me pegaba el primer aviso, que fue por la neumonía. Yo cuando estuve enterrado, los ocho días, yo pensé que sí me iba a morir. Bendito a Dios, la gente oró mucho por mí. La gente, de una manera u otra, yo sentía las vibras de toda la gente. Había 300 gentes afuera del hospital. Oye, eres hijo de María Estela Quevedo. Mi abuela, mi mamá, señora Madre, en paz descanse. Y pues ella y mi abuela, mi abuela Tío Fila Sánchez, fueron padre y madre para nosotros. Para mis hermanos y para mí. Mis hermanas y para mí. Fueron padre y madre. En la casa no hubo una figura paterna. Pero tiene una cosa que me gusta. Mucha gente me dice, no te hizo falta tu papá. Mira, sería injusto quitarle méritos a mi madre y a mi amiga. Claro, por supuesto. Fueron madre y padre al mismo tiempo. Nos dieron todo hasta los límites de sus fuerzas. Y creo que nos hicieron unas personas de bien, que es lo más importante. Ante a mis hermanas, como un servidor, nos exigían trabajar desde mucho, muy temprano. Porque el negocio de nosotros era este. Este como el que estamos aquí. Pero espérate, primero tu abuelita, corrígeme, tenía una cantina. Sí. Y luego la vendió. Sí, la vendió las nereidas. Ahí nací yo precisamente, en una cantina. Ahora entiendo. Ahora entiendes todo, ¿verdad? Yo nací ahí, en esa cantina. Yo nací ahí, en esa cantina, hace, en 1966. En diciembre. En diciembre, primero de 1966. Ahí nací. Ahí nací. Después de eso, ya mi tío se dedica a la compra-venta de mariscos a nivel mayoreo. Surtíamos todo a las carretas. Surtíamos, inclusive, restaurantes famosos de aquella época, como te comentaba, Don Ángel, y un servidor en Mamucas, que era muy famoso. Y a todas las carretitas que ves en las esquinas. Mi abuela y mi tío. Carretitas son como puestitos, ¿no? Sí, los puestitos. Esos que todo el mundo viene a conocer a Mazatán. Porque hay veces que, con el debido respeto, se come mucho mejor. Hay en esas carretitas que en el restaurante. Oye, tú eras el mayor de siete hermanos, ¿correcto? ¿Cinco mujeres? Y un hermano que se llama Arturo. Y es el penúltimo de la familia, sí. De tres diferentes señores. Sí, sí, así es. Somos, la verdad que a mi mamá nunca le gustó estar atada a alguien que le exigiera las cosas. Como ella siempre fue independiente. Y yo con mucho orgullo, mucha gente lo puede criticar, yo no. Yo le decía, mamá, la decisión es tuya. No podemos meter en tus decisiones. Si no te funcionan con él, pues ni modo, así es. Y eso sí es. No puede tener la fuerza a alguien. Y mi mamá era de armas tomar. De armas tomar. Si te digo, de armas tomar es porque... Porque es que no le gustaba que le impusiera nada. No le gustaba que le impusieran absolutamente nada. Ella decía, yo para eso trabajo. Y te tengo como pareja, está bien, pero no puedes exigir nada. O sea, era una mujer revolucionaria. Sí, sí, sí. Reactiva. Sí, 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 sí. A mi mamá, cuidado. Hoy, querido Julio, ¿y tú ya cantabas? Cantaba, pero nada más cuando mi abuela se ponía a cantar. A mí me gustaba mucho escuchar a mi abuela cantar. Se ponía en el lavadero a mi abuela a lavar la ropa. En aquel entonces no había unas lavadoras de las normales, de las que daban puertas. De las de tina, de tina, sí. De chaca, chaca. Pero no le gustaba. De chaca, chaca, ¿te acuerdas? Sí, sí, el viejo salía anunciando, ¿no? Entonces, mi querido Augusto, mi abuela se ponía a cantar porque no le gustaba cómo le dejaba la lavadora, la ropa como a ella le gustaba. Y a pesar de tener tanto trabajo, ya en las tardes se ponía a lavar y se ponía a cantar y mi abuela cantaba muy bien, pero no podía cantar bajito. O sea, no le podía decir, doña tía, ¿no? O abuela, cántame una canción. Así que se ponía a cantar. Máquina 501, la que corrió por su nora, ni yo porque me ahogo. ¿Y cómo cantabas tu abuelito? Máquina 501, y le cantaba para todo el barrio. Yo le decía así, yo le decía que cantaba para todo el barrio mi abuela, y mi abuela canta para todo el barrio, no se mortifiquen, ¿no? Oye, ¿y tú en aquel entonces, verdad, que querías ser como José José? José José, Juan Gabriel, me acuerdo, me acuerdo, Camino Sexto, ¿sí? Oh, tú, daba un salón de tres clásicos de... Emanuel, empezaba a subsacar los discos. Que tantas noches de amor hemos pasado al lado de estos cuatro señores. Creo que era una infancia, mucho, mucho, pero muy diferente a la de ahora, ¿no? Ahora, no me imagino llamándome una serenata a alguna canción de reggaeton o algo de eso, no sé, no sé cómo se le puede llamar a esto, pero yo no me animaría a llamar a una serenata con alguna canción de esas. Oye, y cuando tu hermana cumple 15 años, ¿es verdad que te avientas un palomazo? Así es. ¿Y puede ser tu primera presentación? Oficial. ¿O puede ser uno de los minutos que cambien tu destino, Julio? Ese creo que sí. Con esta historia regresamos después del corte, quizás uno de los minutos que cambien su destino. Porque me veo un músico, en el compañero de Dalia, cumple 15 años, uno de los músicos, que era el director de la orquesta, que contrató a mi mamá, había pertenecido a la banda El Recodo. Expectación Gutiérrez, el chon, el chon que todavía vive, fíjate, el chon, le mando un fuerte abrazo, y entonces me oye cantar. Y un día en el estadio, Teoro Mariscal, en el estadio Teoro Mariscal, falta el vocalista del grupo donde él tocaba, y me vio en la parte lateral del estadio, porque en lugar de irme de su ejercicio de la comunicación, estaba mejor ir a ver a los venados, pues melamela y bebe. A ver, los venados, el equipo de béisbol de aquí, ¿no? Local. ¿Y tú eres fan de ellos? De los venados, claro, por supuesto. ¿Seguidor? Seguidor, de Hueso Colorado, de muchos países. Ok, de los venados y del fútbol, ¿a quién le vas? A pesar de que tenemos aquí club de fútbol, yo sigo haciendo chiva. Muy bien. Ni hablar. Mi querido pollo. Es que el pollo y el camarógrafo le hacen así. Lolo se ve que es un hombre que sabe del fútbol. Que sabe del fútbol. Oye, entonces tú te ibas a... Al estadio, en lugar de entrar a la clase, ¿sabes? Comunicación, por eso no me ha estudiado dos años. Y luego ya brinca la oportunidad esta, ¿no? Resulta que estaba en lateral, y se me acercó. ¡Jolia, Jolia, Meritación! ¡Tenlo comiendo! ¿Te aníbes a la tabla rola? ¿Por qué? Es que el cantante no vino. ¿Y cómo cantar? Tú canta, casi puedes, y ya cantaste el control de ir con tu hermana, así que vente. ¿Y cómo le hago? Vente, porque por abajo estamos a cambiar de lateral a central, donde estaba el grupo tocando. Y tocaban entre entrada y entrada. Allí en México se utiliza mucho, con Diablo Rojo del México, también se utiliza mucho. Entonces aquí, le digo, ¡qué chula! Oye, pero en aquel entonces, ya habías dejado el negocio y eras mesero, ¿no? Sí, en el Fandango, se había sido mesero en una discoteca de aquí. ¿120 pesos semanales ganados? No, pues imagínate. Muy poquito dinero. ¿120 a las semanas ganados, no? Sí, y luego como cantaba. ¿Y eras bueno mesereando? Fíjate que sí. Sí. Me siguen a robar muy bien ahí. Esos, fuertes declaraciones. Pero es que es cierto, el mesero que no transa no gana. Y no es que le robe santo a la casa, le apuntan de más al borrachito, que ya está. Sí, sí. Fueron 38 cubas. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Se va a acordar el amigo cuánto se tomó, no? O sea, y eso viene de la escuela de los amigos. Que trabajan a tu alrededor, ¿no? O sea, cuando tengas esta oportunidad, tú métele caballo nomás y ya, jálate que espargo. Ya, bueno, pues. Y así empecé. Oye, amigo, y para 1986, conoces a una mujer que se llama Lorena Ríos. ¿Quién es Lorena Ríos? Ella trabajaba en un centro comercial. Se llama Plaza Ley. Y ella trabajaba en el departamento de telas. Y yo era encargado del departamento de perecederos. O sea, en una tienda. En una tienda comercial de aquí, muy famosa, en todo el oeste. En una cadena. Y tenía varias novias. Pero la jefa del departamento de trabajada, Lorena, me dijo. Gordito, me decía la Meli, que se acaba de facilitecer de COVID. De aquí no te vas a llevar ninguna, me decía. No vas a agarrar ninguna. Primero me matas, que te lleves a una vieja de aquí, me decía. Y se me hizo una obsesión, ¿no? Se me hizo una obsesión de que... Porque tenía dos novias. Viajaba una... Que tenía salchinería y una cajera. O sea, no es con una salchichonera y con una cajera. Y aparte, que eran de... Ah, güey. Y aparte ya... Este... Me puse novio con Lorena. Pero el problema está... O sea, yo no tenía problema porque yo casi trabajaba desde muy tiempo hasta muy tarde. Y ella se trabajaba en turnos que salían una a las 4, otra a las 6 y la otra hasta las 10 de la noche. O sea, que a la hora que yo salía, ella terminaba mi turno y yo me quedaba siempre con Lorena. Y a las otras nada más la llevaba el camión y les daba rey. Y que a la señora ya no estuviera. Así que... No, y lo peor es que sabían, ¿eh? Aparte de todo... Cínico, aparte de todo cínico, ¿no? Oye, gordo. ¿Y tú recuerdas cómo a doña Lorena Ríos le pides que sea tu señora? Fíjate que no recuerdo bien. Porque fíjate que... Ahorita le voy a hablar, ¿eh? Que venga a contar. Te voy a decir cómo estuvo lo que yo pienso que cuando ella empieza a andar conmigo, la hacemos escondidas de la jefa de ella para que no la corriera porque la tenía amenazada. Porque cuando viviera conmigo, la iba a correr. Tú estabas sentenciado. El que no hubiera conjuro preciado, se va. Sí, así es. Entonces, ya cuando decidimos o decidí proponerle matrimonio, ya era cuando se enteró la jefa de ella, ¿no? Para que ella no la corriera porque así que sigue trabajando con ella. Y trabajáramos los dos y hacer algo juntos, ¿no? Y desde ese día a la fecha, desde ese día a la fecha. Eso es uno de los minutos que cambia tu destino. En eso, sí. La boda con Nuña Lorena Ríos. 35 años, hija, te gustaron. Oye. 35 años. Se dicen fácil. Pero aguantarme... No, es la convivencia. O sea, dos educaciones, dos familias y se unen por amor. Y créanme, lo que yo no esperaba, ni ella ni yo, esperábamos que iba algún día a sobresalir dentro de la música. Por eso, cuando me preguntan cuál es la clave del éxito del matrimonio de nosotros, que empezamos sin nada. ¿De abajo? Sí. Sin que fuera artista yo, ni que fuera cantante, ni que fuera famoso. Así me conoció Lorena. Y creo que la convivencia lo le ganó a todo. A todo. Porque no creo que ha sido fácil. Fue una... Un camino demasiado difícil para ella. Para ella creo que ha sido mucho más difícil. Oye, Julio, y yo recuerdo cuando estuviste... Me estoy dando un brinco de muchos años, pero ahorita regreso. Cuando estuviste operado, quien te cuidaba era ella. Quien te hacía comer era ella. Quien se aventó meses y meses y meses. Este... En ese departamento. Y más fue ella. ¿Sabes cómo se llama eso, gordo? No, pues amor. Amor, sencillamente con eso. Y creo que mirenle ya después de... Cuando tomo mi primera y que caigo en coma, después de salir, platicamos y ya... ¿Sabes qué, Lorena? Voy a cambiar. Voy a cambiar por mí. Pero más que todo por ti. Porque si ya aguantaste lo más y ya aguantamos lo más, creo que es donde más que más valgamos. No tenemos unos hijos a los que más tenemos que cuidar y pues... De ahí tomamos esta serie de sesión de llevar la fiesta en paz. Y yo de mi parte, ahora me siento mucho más tranquilo, fíjate. No estoy con el sobresalto de que ahora con el celular, te vayan a encontrar algún mensaje, ni algún mitote que le va bien a llegar por ahí. No soy monedita, ¿vieron? Para caerle bien a todos. Pero creo que sí le caí bien, ¿sabes qué? A la música. Creo que cuando entro a este mundo, a la música, obviamente empiezo con los nueve, con Tomás, que ahora con el que empecé. Me voy a banda tiburón, fíjate. Me voy a banda tiburón con el sueño. ¿Cómo llegas a banda tiburón? Porque yo quería... Sobresalí, soñar, soñé mucho. Y al entrar con banda tiburón, debíamos todo. Entonces entramos, teníamos un equipazo de sonido, pero todo lo debíamos. Había fines de semana, que te lo juro, hasta debíamos los tacos, que nos cambiamos en los bailes. Porque todo nos los quitaba el empresario para el abono del equipo. Y llegamos sin ni un peso después de trabajar tres días. Trabajaba tres días y llegamos a la casa sin ni un peso. Y debiendo todavía los tacos. Lo bueno es que el taquero era muy amigo de nosotros y nos quería mucho y nos orfeaba los tacos, fíjate. Si no, no sé cómo lo hubiera hecho. Pero si no hubiera sido por la banda tiburón, donde grabo mi primer disco, fue mi primer long play de 33 revoluciones, donde grabé cinco canciones yo y cinco cantó el que cantaba las cumbias. Porque yo no cantaba cumbias. ¿Por qué? Porque supuestamente para que fueran dos voces diferentes. Así se utilizaban los grupos banda en aquel entonces, cuando estaba banda machos en su apogeo, estaba banda móvil, estaba vaquero musical y muchos grupos. Entonces, grabé el cassette. Pero bueno, es un sueño grabar un disco. Y luego más de 33 revoluciones cuando lo vi. Del grandote, porque el de 45 es chiquito, claro. Sí, sí, 30 revoluciones. Entonces, un día me encuentro, voy a trabajar al Club de Leones, aquí en Mazatlán, porque tenemos un baile con la banda tiburón. Y me subo una pulmonía porque se me hizo tarde. Es un taxi abierto que le entregaría por todos lados y es por eso se llaman pulmonías, ¿no, amigo? Sí, no, no. Es una ciudad, se hubiese una pulmonía. Es una experiencia. Ah, pues, curiosamente, en esa pulmonía que me subo porque se me hizo tarde, aparte que no ganaba, tuve que pagar pulmonía. ¿Qué? Imagínate, ¿no? El chofer de su pulmonía era nada más y nada menos que René Camacho. A ver, a ver, a ver. René Camacho, el dueño de la arrolladora Banda Limón. Pero, ¿y él era el taxista? El chofer, sí. Y la pulmonía no era de él. Era de unos señores muy famosos aquí, de los hermanos Ortega. O sea, ¿estaba empezando? No, ya tenía muchos años en la música de René, pero tocaba con los hermanos Ortega y trabajaba en la Banda Limón. Con los Ortega tocaba saxofón y con la Banda Limón tocaba clarinete. Y ya me preguntó que dónde iba porque me había uniformado, obviamente. Porque no cualquiera se anima a ponerse en la camisa anaranjada con un pantalón blanco, ¿no? No, no, no. Y unas botas verdes, ¿no? Total. Me subo a la pulmonía y dice, ¿a quién de iba? Me preguntó. Y, pues, yo la neta ya no aguantaba porque estaba acá allí. Con la Banda Tiburón llegamos hasta a tocar la zona de tolerancia. La zona de tolerancia es el lugar donde hay personas que se quedan sexo-servicios. Sí, todo. Y tocaba, cantaba ocho horas diarias por 40 pesos. Ocho horas diarias. De ocho en la noche a cuatro en la mañana. Estaba cañón. ¿Y qué pasaba con el matrimonio? No, no, pues, aguantando. Es que mi esposa trabajaba, ¿sí? Pero en el día. Sí, y decía a mi, y decía a Lorena, pues, hay que aguantarlo. Algún día vendrá la mía. Algún día vendrá la mía. Entonces, de ahí, empecé a agarrar otro tipo de vicio más c******. ¿Toma cuál? El alcohol, pero el alcohol, alcohol. Con refresco de naranja. ¿Pero qué alcohol? Alcohol de 96. Sí. Cuando yo llegué a los primeros días a trabajar, yo dije, mira nomás estos vasos. Tomando refresco de naranja con alcohol. Terminé haciéndolo. Es un ambiente que te traga, te come. Mi garganta se empezó a desgastar mucho de tanto trabajar y de tanto tomar. ¿Por qué Julio Preciado sí la hace como solista en solitario y ha sido muy complicada la carrera de los compañeros que, a pesar de que cantan extraordinariamente bien, muchos de ellos no la han logrado? Mira, creo que esto es cuestión de suerte y de disciplina más que todo. Pero también hay gente que se ha mantenido, mi compadre Pancho Barraza, que tú lo conoces muy bien, mi compadre Cuyote, que también se ha mantenido, Chuy, que ha crecido mucho. Porque entraron en otra época, Gustavo, la época de las redes sociales, creo yo, y sin temor a equivocarme, que si nos hubiera tocado a nosotros la época de las redes sociales, no sé. Si estuvieramos en los cuernos de la luna y bueno, o fuéramos famosos desde todo el mundo. Claro. Así, así. Oye Julio, yo sé que tú has ayudado a compañeros que han estado caídos en el momento. Y no lo vamos a decir, porque antes de platicarlo, lo hemos platicado en corto, pero yo quisiera saber si a ti cuando tuviste tus problemas de alcohol, de drogas y todo eso, ¿alguien te ayudó? Bueno, me ayudaron compañeros, un compadre mío y una persona que yo quiero mucho, que fue el que me sacó el hoyo, ¿sí? ¿No hay ningún cantante? No, nadie, nadie. Es que todo en la vida es cíclico, ¿no? Todo, todo, todo. Todo en la vida es cíclico y se te desgastó también la maquinaria. Definitivamente, y es el precio, es el precio que paga. El alma la traías ya desgastada. Fíjate, fíjate una cosa. Yo quedo asombradísimo, pero muy asombrado, de ver a mi compadre Pancho Barrazo, que no le sucedía. Méndigo, desgraciado, no sé con quién hizo el pacto. El flaco ese. Sí, no, no, pero es que él era general de división. Yo era como sargento por ahí más o menos. Capitán, capitán. Él era general de división, mi compadrito. Y creo que te lo platicó en el minuto, ¿no? Así es. Que lo que hice contigo, creo que te lo platicó. Ese era general. Mi respeto. Yo no sé por qué no se está muerto a mi compadre, de verdad. Dios lo quiere mucho. Dios tiene algo en la vida para él. Y por eso lo tiene aquí. Pero, en mi caso, sí, yo resentí mucho. ¿Por qué? Porque mi gordura me empezó a cobrar la factura. El ser una persona sedentaria que no hace ejercicio, no hace nada, me empezó a cobrar la factura muy pronto a mí. Muy, muy pronto. Lo único que le envidia a mi compadre ahorita es la salud. Que no le duele absolutamente nada al desgraciado. Eso es lo único que le envidia. Por lo demás, creo que soy bien pagado. Tiene más años que tú. Sí. Con ocho años mayor que tú, ¿no? Sí, no puedo decir cuánto porque luego se enoja. No, pero, a ver, pero, ahí está en Wikipedia, en Google y eso. A ver. Tiene como 62, ¿no? 63 en ese año. 63, fíjate, y tú tienes 55. 54, voy a cumplir. O sea, ahí está. Entonces, o sea, fíjate, exactamente, le dije, ocho años mayor que tú. Ah, fíjate, pues entonces, digo, bueno, eso es lo que no me da envidia de la mala, me envidia de la buena. Que Dios le haya permitido estar a tiempo, salirse a tiempo. Y en cuanto la libró, se me hace la rayita, ¿no? O sea, ya ves que hay un límite. Se me que mi compadre llegó así como la tortuga así, la liebre así, y en cuanto la libró. Gracias a Dios. El minuto que cambió mi destino. Sábados 9pm. Participa en Imagen Televisión.